el maestro zen y la copa rota érase una vez a un maestro zen le dieron una copa de cristal hermosamente hecha a mano fue un regalo de un antiguo estudiante él estaba muy agradecido todos los días disfrutaba de beber en su vaso lo mostraba a los visitantes y les contaba sobre la bondad de su estudiante pero todas las mañanas sostenía la taza en su mano durante unos segundos y se recordaba este vidrio ya está roto así que un día un visitante torpe rompió el vidrio de su estante la taza cayó cuando golpeó el piso se rompió en miles de pequeñas piezas los demás visitantes se quedaron sin aliento pero el maestro zen permaneció tranquilo mirando el desastre delante de sus pies en la vida siempre tendrás un momento en donde sientas que toda tu existencia se rompe en miles de pequeñas piezas te sientes desesperado perdido derrotado no ves un final no hay salida no ves que la oscuridad podría terminar y que el sol podría brillar de nuevo pero la mitad de felicidad es estar bien con lo que no obtienes y la otra mitad es estar bien perder lo que tienes esto es el verdadero zen el hombre que recordó ser agradable por sus posesiones está por delante de la mayoría pero el hombre que sabe que sus posesiones no durarán todavía está por delante de sí mismo se el segundo hombre valora lo que tienes pero siempre recuerda que nada es para siempre y la más y y Gracias.